Somos cariñosos. ¿A qué le vas a acordar? Que Purita dice que ella es mimosa y cariñoso. Es mimosa. No, estábamos hablando con Purita del tema de la panza. Porque ella es nutricionista. Ella es nutricionista, entonces hablábamos del tema de los tipos que son panzones. Y un tipo tenía panza. Entonces fue al médico. La mujer dice, ¿qué te dijo el médico? Me dijo que para bajar la panza se va a hacer el amor a la mañana, a la mediodía, a la tarde, a la noche y a la madrugada. Claro, que va a muchas calorías. Claro, la mujer dice, paro, empezamos ahora mismo. No me dijo que nada de remedios caseros. Fue ese tipo que va al médico. Doctor, con el primero voy bien. El segundo me cuesta un poco. Al tercero directamente no llego. Abuelo, a su edad. ¿Para qué quiere llegar al tercero? Y yo vivo ahí. Son cortitos y de médica. Muy buen. Dice, doctor, doctor, me tragué un lápiz. Bueno, siéntese y escriba su nombre. Es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Doctor, ¿cómo está el nene que se tragó el billete de 100 dólares? Sigue sin cambio. Dice, doctor, doctor, cuando estaba soltera quedé embarazada seis veces. Y ahora que estoy casada no puedo quedar. ¿Qué me pasa? El médico dice, evidentemente usted no se reproduce en cautiverio. Doctor, ¿quién otro deuda? Sí, le dé, le dé, le dé, le vamos. Doctor, ¿cómo hago para que mi mujer en las vacaciones no quede embarazada? Sí, llévela con usted. Era fácil. Claro. Llega el tipo al médico con los ojos rojos. Tengo los ojos rojos. ¿Qué te puede hacer? Los ojos rojos. Dice, doctor, tengo los ojos rojos. Dice, ¿cuántas veces el amor? Yo con el amor ocho veces por día. El médico dice, entonces el ojo le está marcando la reserva. La verdad que impresionante. Bueno, chicos, los chulos.